Esta es la historia de Vicky, una niña de 8 años con un don mágico. Puede reproducir cualquier aroma que le guste y los guarda en frascos etiquetados. La inesperada llegada de la tía de Vicky, Julia, quien regresa después de una larga ausencia, desencadena una serie de recuerdos oscuros y secretos familiares. A medida que Vicky explora su conexión con Julia, descubre la verdad sobre su pueblo, su familia y su propia existencia. ¿Qué cosas podrás descubrir Vicky mediante el uso del extraño don que posee? Bienvenidos a Stay, el lugar donde te quedas a disfrutar del resumen de una buena película. Prepara tu mente para un viaje lleno de giros inesperados y revelaciones impactantes en Le Sainte Diable, conocida en español como Los Cinco Diablos. En una piscina cubierta, Vicky se une a su madre Joan mientras entrena a sus clientes en aeróbicos acuáticos. Después de la sesión, espera que su mamá se prepare para irse mientras observa a otra trabajadora llamada Nadim, cuya cara está cubierta de cicatrices. La mujer asusta a la niña justo cuando Joan finalmente llega para llevarse a su hija. Más tarde, Vicky ayuda a su madre a ponerse crema antes de que Joan nade en el lago de agua fría. Mientras lo hace, su hija coloca los restos de la crema de su mano en un frasco etiquetado como mamá. Esa noche, el esposo de Joan, Jimmy, la sorprende con su hija durmiendo en sus brazos, así que la ayuda a acostar a Vicky. Al día siguiente, Vicky etiqueta varios frascos con diferentes objetos como piñas, insectos y un reodor muerto. El día continúa como de costumbre, con Jimmy yendo a trabajar como bombero y Joan haciendo su turno a la piscina. Después de su turno, Joan nota que su hija recoge objetos al azar, los huele y luego los guarda en una bolsa. Vicky explica que los está clasificando según su olor. Deja que su madre huela una piña de pino, pero Joan no percibe nada. En contraste, Vicky puede oler el moho y los hongos que crecieron en ella, junto con el animal que se los comió. Curiosa, Joan pone a prueba el sentido del olfato de su hija. Usa la bufanda de Vicky como vendada en los ojos para ver si puede encontrarla solo con su olor. Se esconde detrás de un árbol y Vicky la localiza fácilmente. Luego, Joan se apresura y se cubre con hojas de pino para ocultar su olor, pero su hija aún así la encuentra. Después, Joan conduce de vuelta a su pueblo y deja a Vicky en el auto mientras ella compra algo en la tienda. Sin embargo, otros niños empiezan a molestar a su hija, lo que hace que Vicky tenga miedo. Los niños huyen rápidamente tan pronto como Joan sale de la tienda, dejando a la madre ajena de la situación de su hija. Luego, ambas visitan al padre de Joan y mientras los adultos hablan, Vicky se pasea y ve a su madre con premios de certámenes de belleza. Mientras tanto, Joan expresa su preocupación por el agudo sentido del olfato de Vicky, temiendo que su esposo la mande a terapia si se entera. Sin embargo, su padre hace caso omiso de esto y pregunta sobre la relación de Joan con su esposo. Él la insta a trabajar en su apariencia para complacer a Jimmy, incluso ofreciéndose a cuidar a su nieta para que la pareja tenga tiempo a solas. Algo preocupa a Joan esa noche, especialmente cuando Jimmy sale de la habitación para atender una llamada telefónica. Sospechosa, lo sigue sin darse cuenta desde que Vicky también está escuchando la conversación. Jimmy revela que la llamada era de su hermana Julia, lo que sorprende a su esposa. Al día siguiente, Julia llega a la casa de la familia mientras Jimmy se alegra de tener a su hermana cerca. Sin embargo, Joan está visiblemente preocupada cuando la deja instalarse en la habitación de invitados. Jimmy nota los moretones de Julia, aunque ella afirma haberse caído. Mientras Jimmy recoge ropa para que Julia pueda usar, Vicky le dice que su tía huela whisky. Le pregunta por qué Julia no tiene acento como su padre y él le explica que Julia nació en Francia mientras que él ya era mayor cuando llegó de Senegal. También le cuenta que se distanciaron y que por eso Vicky no la había conocido antes. Mientras los adultos hablan en la cocina, Vicky se cuela en la habitación de invitados y revisa las cosas de su tía. Allí encuentra una botella sin etiqueta cuyo contenido le resulta extraño al olfato. Curiosa, se guarda la botella en el bolsillo y se lleva el suéter de Julia. Aquella noche, Vicky prepara el frasco para el aroma de Julia, vertiendo un poco de whisky, un trozo de tela de su suéter y el contenido de la botella. Mezcla todo y, al oler el aroma, la deja inconsciente. Vicky se despierta en el estacionamiento de un gimnasio. Un grupo de mujeres se dirige al gimnasio, pero parecen no ver a Vicky. Para su sorpresa, una joven Joan y Nadine están entre ellas, lo que lleva a la niña a darse cuenta de que está presenciando algo del pasado. Vicky sigue a las mujeres y las ve practicar gimnasia juntas. De repente, el entrenador las reúne para presentar a la nueva integrante, Julia. Al verla, Nadine susurra algo a Joan, lo que la hace reír. De repente, Vicky despierta de nuevo en su habitación. Al día siguiente, en la escuela, Vicky se esconde detrás de unos arbustos y usa nuevamente el frasco de Julia. Entra en otra visión donde encuentra a Nadine coqueteando con un joven Jimmy. Cerca de ellos, Joan y Julia están juntas, pero esta última logra ver a Vicky y, asustada, se va. Jimmy sigue a su hermana, quien se preocupa de que esté sucediendo de nuevo. Al escuchar esto, Nadine bromea diciendo que Julia está loca. Esto despierta la curiosidad de Vicky por su tía, así que la observa al buscar algo en la cocina. Al día siguiente, Nadine sospecha que Julia se queda en casa de Joan porque los rumores dicen que visita el pub local todas las noches. Joan niega la acusación y afirma que ella y su esposo no saben que Julia está allí. Mientras tanto, el compañero de trabajo de Jimmy, Jeff, también le advierte que la gente podría hacer algo drástico ahora que su hermana está de vuelta en la ciudad. Jimmy le asegura que Julia ya ha sido tratada, pero Jeff señala que a los demás no les importará. Pasan por la escuela sin darse cuenta de que Vicky está experimentando con la botella de Julia. Ella coloca algunas gotas de su contenido en un jabón de tocador, pero antes de que pueda hacer algo, sus compañeros de clase la encuentran y comienzan a molestarla, riéndose de su colección de frascos. Le embadurnan la cara con un huevo antes de abrir el frasco con el jabón. Sin embargo, todos caen dormidos cuando lo abren. Cuando Joan llega para recoger a su hija, los padres de los niños matones ya están reunidos. La maestra los había encontrado inconscientes y los demás niños culparon a Vicky. Esto lleva a otra madre a cuestionar a Vicky, pero Joan se pone a la defensiva al escuchar los insultos que los niños usan contra su hija. Antes de que las cosas se intensifiquen, se lleva a su hija, mientras la otra madre divaga sobre cómo Vicky pronto será problemática como su tía. Mientras están en el supermercado, Joan consuela a su hija, pero afirma que Vicky debería haberle dicho que le estaban molestando. Luego, el padre de Joan la llama instando a visitarlo, ya que está preocupada por la presencia de Julia y la llama pirómana, algo que Vicky escucha. Debido a esto, Joan corta la llamada. Vicky busca la palabra en internet esa noche. Mientras tanto, Joan prepara la cena mientras Julia vierte vino y ofrece una bebida a su cuñada, quien la rechaza. Al notar su incomodidad, Julia le asegura que puede irse si Joan así lo desea, pero ella lo descarta y le enseña a preparar la comida. A medida que Julia la ayuda, las dos se acercan, como cuando eran jóvenes. Sin embargo, cuando Julia se aleja, Joan deja de lado su agradable estado de ánimo como si no quisiera bajar la guardia. Mientras tanto, Vicky usa nuevamente el frasco de Julia y presencia cuán cercanas eran su madre y su tía cuando estaban estudiando. El padre de Joan las descubre y le ordena a su hija que se vaya a cambiar de ropa. Mientras Joan está en la otra habitación, su padre le dice a Julia que su hija siempre estaba emocionada por cosas nuevas, pero que se aburría fácilmente. Y le cuenta que Joan también la considera como una persona que no está mentalmente estable, lo que sorprende a la mujer. Cuando Joan regresa, Julia decide irse y Joan la persigue preocupada. Julia se desahoga diciendo que la gente piensa que está loca y que debería irse del pueblo. Insiste en que no está loca y que realmente vio a una niña que la asustó. Preocupada por ella, Joan se ofrece a irse con Julia y le sugiere que se vayan después de la gala de navidad, agregando que se niega a pasar toda su vida en ese pueblo. Esto convenció a Julia para decir que sí, así que Joan la llevó a un lugar apartado donde confesaron su amor. Durante esto, Joan se dio cuenta de que había perdido uno de sus aretes. Al día siguiente, en el presente, Vicky mezcla algunas cosas en una olla hirviente. Luego, huele a un cuervo muerto cerca y lo recoge, solo para escuchar a su madre y a su abuelo discutiendo sobre la estadía de Julia en su hogar. Ignorando esto, Vicky agrega el cuervo muerto a su preparación y luego vierte el líquido de la botella de Julia como último ingrediente. Luego, coloca la preparación debajo de la cama de Julia. Esa noche, Julia sueña con su yo más joven y ve a Vicky allí. Despierta con un fuerte suspiro que alarmó a Jimmy, que corre hacia ella. Durante el desayuno, Joan confronta a su hija sobre el olor en la habitación de Julia y el cuervo hervido en el jardín. Como Vicky no confiesa haberlo hecho, Joan decide no llevarla al lago ese día. Después de que la madre se va, Julia le dice a Vicky. Asustada, la niña se escapa. Dado el castigo de Vicky, Joan lleva a Julia al lago en su lugar. Le explica que usa la crema para reducir la pérdida de calor y que Vicky normalmente se asegura de que no se queden en el agua helada por más de 20 minutos, ya que más tiempo podría ser peligroso y que, por lo tanto, necesita a alguien que vigile el tiempo por ella. Julia pregunta por qué lo hace y Joan le explica que le gusta. Aprovechando esta oportunidad, Joan finalmente pregunta por qué su cuñada regresó a la ciudad y Julia confiesa que quería verla. Ignorando esto, Joan se sumerge en el agua mientras Julia vigila el tiempo. Mientras tanto, Jimmy lleva a su hija a visitar a su abuelo. Mientras lo hace, Vicky entra secretamente en otra visión del pasado y ve cuando sus padres y sus citas pasaron tiempo ebrios en el bosque. Pero el momento fue interrumpido cuando Julia vio a Vicky nuevamente. Vicky se despierta en la casa de su abuelo y ve que el hombre se encuentra distraído con su gatito. Aprovechando esta oportunidad, toma su bicicleta y se dirige al lago, donde ve a su tía ayudando a su madre a calentarse después de nadar. Al día siguiente, Joan está trabajando en su turno como socorrista en la piscina cuando de repente Nadine la empuja al agua y le grita insultos. Después de confirmar que Julia está quedándose en su casa, Nadine destroza su oficina y rompe la foto de boda de Joan, llorando por cómo la mujer le robó el amor de su vida al quedarse con Jimmy. Debido a esto, Joan se emborracha en el bar mientras su familia la observa. Ella ve a Jeff cerca, así que lo llama, pero al ver que están con Julia, él la ignora. Cansada del juicio del pueblo, Joan toma desafiante a Julia para que canten una canción de amor juntas en el escenario del karaoke, lo que sorprende a la mayoría de los clientes que la observan mientras ellas se miran a los ojos al cantar. Jimmy también nota su cercanía, lo que lo hace sospechar. Cuando llegan a casa, Vicky entra furiosa en su habitación mientras su padre la consuela. Ella exige que su tía sea enviada lejos, temiendo que esté destruyendo su familia. Se pregunta si de no haber nacido, Joan hubiera huido con Julia cuando eran más jóvenes. Esto deja tónico a Jimmy, confundido por cómo su hija sabe sobre el pasado. Más tarde, Jimmy confronta a su esposa revelando que su hija sabe la verdad sobre ella y Julia. Le preocupa que Vicky comprenda las preferencias de su hermana, lo que hace que Joan se ría, ya que él todavía está ignorando las suyas. Cuando Jimmy le dice que se calme, Joan grita enojada en su cara y él la llama loca, a lo que su esposa grita que es una persona normal que quiere gritar y vivir, a diferencia de él que es después de que ella se tranquiliza. Jimmy le dice que duerma en el sofá. Arrepintiéndose de sus palabras, Joan intenta disculparse, pero su esposo la empuja fuera de la habitación y cierra la puerta con llave. Al día siguiente, Vicky entra en pánico cuando una de sus aves mascotas muere de repente. Vicky culpa a Julia por esto, ya que la jaula del pájaro se dejó en la habitación de invitados. Cuando Joan intenta convencerla de lo contrario, Vicky le pregunta si su madre ama más a Julia que a ella. Abrazando a su hija, Joan le demuestra que ella la ama, pero cuando Vicky le pregunta si la amaba antes de que ella existiera, Joan no responde y solo le da un beso en la mejilla. Más tarde, ambas se entierran al pájaro en el jardín, mientras Julia las observa. Joan la mira y finalmente se da cuenta de cómo esta mujer está afectando a su familia. A la mañana siguiente, Vicky se alegra al ver bolsas junto a la puerta, ya que su tía está a punto de irse. Sin embargo, Julia se une a ellas para desayunar. Joan apenas la mira y le dice a su hija que se apure. Pronto deja a su hija en la escuela, aunque Vicky nota que su madre está preocupada. Con la esperanza de animarla, Vicky le devuelve el aro que dejó caer cuando le confesó su amor a Julia, sorprendiéndola. Mientras tanto, Julia se emborracha antes de destrozar la habitación de Vicky en busca de su botella perdida, y se siente intrigada por uno de los frascos en particular. Más tarde, Jimmy va a la piscina en busca de Joan. Cuando Nadine afirma que no sabe dónde está y se burla de su situación, él golpea la ventana con su mano, haciendo que ella le grite. Luego, la confronta dentro de su oficina, pero los sentimientos no resueltos de su pasado los abruman y terminan pasando tiempo juntos en la sala de almacenamiento. Preocupada de que su madre no pueda dejar atrás el pasado, Vicky se esconde en su salón de clases para finalmente ver lo que sucedió en la gala de Navidad años atrás, cuando el equipo de gimnasia de Joan se presentó en la escuela. Julia de repente se escabulló entre los casilleros y luego reapareció vestida con su chaqueta antes de dirigirse a la salida. Vicky la sigue y ve como Julia carga sus pertenencias en un automóvil, mientras Joan también se prepara para dejar el gimnasio. Queriendo evitar que huyan juntas, Vicky sale del edificio pero se esconde debajo de un árbol de Navidad cercano. Cuando Julia la descubre, la mujer asustada prende fuego al árbol para ahuyentar a su supuesto demonio, sin darse cuenta de que el árbol estaba conectado al gimnasio. Joan ve a Julia con una torcha en la mano, afianzando su creencia de que la mujer está loca. Herida regresa al gimnasio justo antes de que el fuego alcance el edificio, el cual fue la fuente del caos que llevó a las quemaduras sufridas por Nadine y el ostracismo de Julia por parte del pueblo. Mientras los recuerdos del pasado se mezclan con la realidad de Joan, ella vacila en su coche antes de regresar a casa y, cuando llega, solo encuentra una nota de Julia que dice gracias, y se da cuenta de lo que esto significa. Sabe corriendo hacia el lago, Julia, ebria, entra en el agua y huele el frasco de Vicky que está etiquetado como mamá, lo que le recuerda los tiempos felices que tuvo con Joan. Tan pronto como terminan las clases, Vicky percibe un olor alarmante y corre afuera para encontrarse con su madre en el coche. Rápidamente se sube y le avisa a su madre que Julia está en el lago. Ambas se dirigen allí y encuentran a Julia inconsciente en la orilla. Se apresuran a su lado y desesperadamente intentan calentarla para salvar su vida. Joan llama a su esposo en buscar ayuda y él y su equipo se apresuran al lugar. Mientras esperan, Joan y Vicky abrazan a Julia para mantenerla caliente. Su hija le pregunta a Joan si ella puede vivir sin Julia y ella admite que no lo sabe. Luego, Vicky le pregunta si ama a su padre y Joan le dice que sí lo hace. Joan también promete que siempre amará a su hija, pase lo que pase. Esto reconforta a Vicky, quien le pide a su tía que no muera. Jimmy y su equipo envuelven a Julia y la llevan en la ambulancia. Después de contener sus sentimientos durante mucho tiempo, Jimmy finalmente acepta la verdad y le ruega a su esposa que cuida a su hermana. Joan parte en la ambulancia mientras su esposo e hija regresan a casa. En el camino al hospital, Julia despierta y Joan la besa, reavivando su amor. Mientras tanto, Jimmy se sienta en el sofá en casa, preocupado por el futuro de su familia. Su hija se le une pronto, asegurándole que no lo abandonará. Tomando consuelo en la presencia de su hija, ambos bailan sin darse cuenta de que otra niña los está observando desde el futuro.